La Mejor Receta Mi nombre es Ricardo Herrera, actualmente curso el séptimo semestre en la licenciatura de gastronomía en Campus Lomas Verdes y para inaugurar este primer módulo vamos a empezar con comida mexicana y la receta que les vamos a presentar el día de hoy son unos ricos chiles en nogada. Para preparar los chiles en nogada necesitamos sal y pimienta al gusto, 100 gramos de carne de res molida, 100 gramos de carne de cerdo molida, 25 gramos de cebolla, 2 dientes de ajo, durazno en almíbar, 30 gramos, pera y manzana verde, 30 gramos de cada una, 30 gramos de jitomate guaje, un chile poblano, 35 gramos de acitrón. Para la nogada necesitamos 40 gramos de queso crema y queso de cabra respectivamente, 60 gramos de nuez de castilla, 20 mililitros de jerez, 60 mililitros de crema líquida. Para decorar necesitamos granada, un poco de perejil y flores al gusto. Ok, para comenzar nuestra receta vamos a necesitar un chile poblano, este lo vamos a tener que poner a fuego directo para quitarle la piel. Esto también se le puede hacer de varias formas, se puede hacer a fuego directo o se puede poner en aceite hirviendo tal cual. Ok, en lo que se toesta nuestro chile, les cuento un poco sobre los chiles en nogada. Este es un platillo típico de Puebla, lo crearon las monjas del convento de Santa Mónica en honor al general Iturbide y le dieron los tres colores de la bandera, que es el verde del chile, el blanco de la nogada y el rojo sobre la granada. Ok, una vez que tenemos el chile de esta manera, ya bien tostado por los dos lados, lo que vamos a proceder a hacer es pasarle una bolsa de plástico. ¿Esto para qué lo hacemos? Para que sude nuestro chile y así sea más fácil quitarle un poco la piel. También para facilitar el quitado de la piel le vamos a agregar un poco de sal y a esto lo vamos a embolsar. Ok, ya que tenemos nuestro chile bien sudado, vamos a proceder a sacarlo de la bolsa. Lo que vamos a hacer en este momento es todo esto, lo que tenemos así como medio suelto, vamos a quitarlo con una cuchara, ayudándonos con una cuchara o bien a mano, como se les haga un poco más fácil. Yo lo estoy pelando así para mantener todo lo que es el sabor ahumado que le da la flama. Hay otra forma de pelarlo si no les parece bien esta, que es a chorro de agua, solo que gastamos un poco más de agua y pues no se los recomiendo sinceramente, aparte de que les quitan el sabor ahumado. Ok, una vez que tenemos nuestro chile ya limpio, sin piel, lo que vamos a proceder a hacer es quitarle las venas. Esto se hace por dos razones, una para quitarle el picor, que no sea tan agresivo al paladar, y la otra es porque un historiador mexicano, José Iturriaga, nos dice que un buen chile en hogada no debe de picar, ni tampoco debe de estar tan dulce. Ya que tenemos nuestro chile bien pelado y bien desvenado, nos tiene que quedar algo así. Procedemos a pasarlo a nuestro plato y vamos a empezar a hacer nuestro relleno. Para el relleno ya tenemos que tener un sartén bien caliente, vamos a agregar un poco de aceite. Ya que tenemos nuestro aceite bien caliente, vamos a proceder a agregar lo que es la cebolla y el ajo bien picado. Esto lo hacemos al principio para que agarre todo el sabor posible, que le vamos a dar junto con la carne. Una vez que tengamos bien salteada nuestra cebolla, vamos a agregar lo que es la carne de res y carne de cerdo, ya la tenemos molida. Lo que vamos a tratar de hacer aquí es como un picadillo, que quede bien cocida la carne. Ya que tenemos bien salteada nuestra carne, unos tres cuartos de cocción. Lo que vamos a proceder a hacer es agregar la fruta y la verdura, en este caso el jitomate. Esto para qué? Para que no se nos seque tanto nuestra carne, quede un poco jugoso al momento de comerlo. Agregamos todo, lo que es el jitomate, la manzana, la pera, durazno, hagamos una pequeña salteada, nada más para revolver. Ya que está bien cocida nuestra carne, lo que vamos a proceder a hacer es agregar un poco de la citron, polvoreamos bien, removemos un poco, y procedemos a sazonar con un poco de sal y pimienta. La citron se la echamos al final, esto para que no se nos deshaga y no se nos haga un batidillo nuestro relleno. Ya que está bien sazonado, pasamos a retirarlo del fuego. Para nuestra nogada, lo que vamos a necesitar es una licuadora. Vamos a proceder a echar lo que es, primero los líquidos, esto para ayudar a licuar. Agregamos la crema, agregamos un poco de jerez, solo para perfumar. Agregamos lo que es nuestro queso de crema y queso de cabra. Y nuestro ingrediente principal, que es la nuez de castilla. Ok, un tip que les puedo dar a ustedes es que el trabajo más arduo para hacer los chiles en nogada es lo que es la nuez de castilla. Esto hay que tenerlo bien pelado, ya que si no, te puede amargar tu nogada. Para pelarlo, lo único que tienes que hacer es, hay dos formas. Lo puedes dejar un día antes en leche, o lo puedes poner unos 15, 20 minutos en agua caliente, para que se aguade un poco la cáscara y ya, sea más fácil de pelar. Ok, y agregamos un poco de azúcar, esto para endulzarlo un poco. Empezamos a licuarla. Ok, lo que acabo de hacer ahorita es remover un poco nuestra nogada, ya que es muy espesa. Se les recomienda hacerlo apagado, porque si no, pueden causar un accidente. Ya que esté bien removida, otra vez volvemos a prenderla. Ok, ya que la tenemos bien licuada, checamos nuestra consistencia. Tiene que tener una consistencia medio espesa. Esto para qué? Para que al momento de presentar nuestro platillo, no sea, no se alcance a ver el chile. Ok, lo que necesitamos aquí ahora, es que si no tienen jerez en casa, se les puede poner un poco de vino blanco, que sea un dulce, o si no, cualquier, no sé, aguardiente o licor, pero que sea dulce, ya que es el toque que le da la nogada al chile. Ok, ya que tenemos nuestra nogada lista, lo que vamos a proceder a hacer es rellenar el chile. Esto lo vamos a hacer con cuidado, ya que después de que está todo sudado, tiende a aguadarse un poco el chile. Y hay que procurar no romperlo para darle una mejor presentación al momento de emplatar. Ok, ya que tenemos todo listo, vamos a proceder al montaje. Con mucho cuidado lo vamos a pasar al plato. Lo que vamos a agregar es un poco de nogada, no todo el chile, esto para darle mejor presentación y que se haga nuestro relleno. Me damos un poco de perejil picado. La granada. Un poco de nuez de castilla ya previamente tostada, esto para darle mejor sabor. Y unos cuantos pétalos de flores. Una vez que tenemos nuestro chile ya montado, vamos a pasar a reservarlo un poco. Para preparar un cóctel a base de granada y tequila. Ok, lo que vamos a preparar ahorita es un cóctel de tequila con jugo de naranja y suspensión de granada. La granada la vamos a espesar con un poco de jantana, esto para que no se nos haga feo con el nitrógeno. Nos vamos a poner lo que es una onza de tequila y tres onzas de jugo de naranja. Esto previamente en un vaso old fashion, descarchado con jugo de limón y un poco de sal. Lo que vamos a hacer ahorita es trabajar con el nitrógeno. Lo vamos a hacer con mucho cuidado ya que se manejan con muy bajas temperaturas y provocan un poco de quemaduras. Le damos un poco de nitrógeno. Hoy con ayuda de un dosificador vamos a hacer las gotas de granada. Una vez que la suspensión de granada llegue a este término, cambien de color. Lo que vamos a hacer es pasarlo de aquí a nuestro cóctel y ya lo acompañamos con nuestro chile enhogado. Pues bueno, esto fue todo por mi parte. Denle manita arriba si les gustó el video y no se olviden de buscarnos la siguiente semana en La Mejor Receta Eres Tú.